Los Jermitos Es una mujer bella y muy graciosa Pero tiene un defecto lacrimosa El chismurro de barro ella le canta Y todo lo riega la escandalosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada oculto, es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada oculto, es muy ruidosa Chicos, décadas siete Los Jermitos Música Cuando todos la ven se vuelven locos Y empiezan a vendarle sus piropos Cuando un chavo se lanza a hablar de amores Y se empieza a reír la escandalosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada oculto, es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada oculto, es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa Escandalosa, escandalosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada oculto, es muy ruidosa Escandalosa 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 Gracias por ver el video